Dígale al Señor en esta noche, Señor, mi vida nunca más será igual a partir de la llegada del Espíritu Santo. Dame un corazón sensible a Él y perdona todas mis ofensas contra su persona, contra su santidad, contra su autoridad. Señor, dispongo mi corazón, Señor, te entrego mi alma y pido, Señor, que por medio de tu palabra hagas la obra que el Espíritu Santo quiere. Dame una fe grande, Señor, dame un corazón grande para albergar una fe grande. Señor de la gloria, ¿cuánto necesito la presencia del Espíritu de fe en mi vida? Ten piedad de mí, líbrame de toda incredulidad, líbrame de toda duda y hazme un hombre de fe para agradarte a ti y glorificarte a ti. Y todos decimos amén. Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios. Con ganas. Aleluya. Vamos a continuar con la serie Fe de Dios. Dios, tomen asiento, anhelo que ustedes tengan una fe grande. Esa es la voluntad de Dios. Que no seamos gente apocada a la hora de creerle a Dios. La mayoría de nuestros problemas y dificultades tienen origen en debilidades personales. Pero para esa debilidad, Dios tiene una respuesta. Y Dios ha puesto sus recursos a nuestra disposición. Él le dijo a uno de los hijos de la parábola del hijo pródigo, no al pródigo, sino a su hermano. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Y si todas las cosas del Señor son nuestras, los recursos de Dios son nuestros recursos, entonces, ¿qué problema vamos a tener? Te lo digo de esta manera. Lo que puede ser un problema para ti, no lo es para mí. Quizás tu problema es que no puedes hablar en público y que tienes vergüenza, te trancas, tienes debilidad en esa área, tienes temor y no puedes hablar en público algo que Dios quiere hablar a través tuyo a una determinada cantidad de gente. Pero eso es tu problema, no es mi problema. Yo no tengo problema por hablarle al público, ni a tres, ni a diez, ni a cien mil personas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya sanó en mi vida. Y ello ya, por la gracia de Dios, me perfeccionó en esa área y puedo hablar tranquilamente y en paz como si estuviera hablando con uno en forma particular. Quizás lo que para mí es un problema, para ti no lo es, porque tú eres fuerte en un área donde yo no me he desarrollado, soy débil aún. Para mí de repente es un problema, por ejemplo, hacer un mueble porque no tengo el talento, no tengo la habilidad o no la desarrollé. Tenemos acá un hermano que es un joyero y él trabaja como orfebre, el oro y la plata. Para mí es un problema que me den para hacer las alianzas de un matrimonio, de una pareja. ¿Y yo qué hago ahora? Hágalo, pastor, usted es el siervo de Dios, Dios lo va a ayudar, lo voy a ungir, le voy a orar y haz todo lo que quiera. Pero yo soy débil porque no desarrollé esa habilidad que el hermano sí desarrolló. Entonces, para mí es un problema, pero el hermano le pone una venda en los ojos y solamente con sus dos manos le hace una hermosa alianza. Digo, ya de paso, si alguno quiere. Entonces, lo que es un problema para ti, para mí no lo es. Y lo que puede ser un problema para mí, para ti no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes recursos para enfrentar las mismas circunstancias. Los míos son muy pobres o ningunos y los tuyos son muchos. O al revés. Entonces, las personas no tienen problemas, tienen debilidades internas que superar. ¿Y cómo las superamos? Con la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, yo no me voy a jactar de aquellas cosas que tengo fuertes en mi vida. Aquellas áreas fuertes. En mis fortalezas no me voy a jactar. Me voy a más bien gloriar en mis debilidades, sabiendo que en esa área en que soy incapaz por mi debilidad, el poder viene, el poder de Dios viene a perfeccionar esa área de mi vida. Y aquello que era imposible que yo hiciera, lo puedo hacer por el poder de Dios de una manera natural y fácil. Y yo sé que yo no era así, pero después que el Espíritu Santo me visitó y por su gracia, por su regalo, por su don en mí, me capacitó para que yo lo hiciera de una manera natural como tomar el mate. ¿Cuántos están entendiendo? Así pues, todo lo que es por gracia viene para subsanar un área débil en nosotros. Pero lo que viene por gracia viene mediante la fe. Si no hay fe, no hay derramamiento de la gracia. Por ejemplo, un ser humano es imposible que sea salvo por sí mismo. A ti no te va a salvar la religión, no te va a salvar que seas amigo del pastor, no te va a salvar que hayas ido a un seminario o que quieras ser un ministro del Evangelio. Esas cosas no salvan. Es imposible que el ser humano se salve por sí mismo. Pero Dios ha provisto de un Salvador, la persona de su Hijo Jesús. Si bien yo no puedo ir al cielo por más obras que haga y por más amistades que tenga, hay un Salvador que Dios provee que suple esa necesidad en mí de ser salvo. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un don, es un regalo. Su salvación es un regalo para nosotros. Por gracia, por el regalo de Dios, somos salvos. Pero después dice algo muy importante, por medio de la fe. Si no hay fe, no hay derramamiento de la gracia. Sea para salvación, sea para prosperidad, sea para recibir sabiduría e inteligencia y superar los problemas de la vida. Sea para prosperar, sea para servir a Dios, para lo que sea. Tú necesitas sabiduría e inteligencia que por gracia te es dada. Así como un día la salvación te fue dada por gracia. Todas las cosas Dios las da por gracia, mediante la fe. Por eso una de las cosas que a Satanás más le interesa es que tú no tengas fe. Es que tú dudes, que tú te lleves por los sentidos, por lo que palpan tus manos, por lo que ven tus ojos, por lo que oyen tus oídos. Él te concentra mucho en las realidades de la vida, para que tus ojos no estén puestos en el Señor, ni tus oídos estén atentos a las palabras de su boca. Porque cuando eso ocurre, que tú tienes los ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, tú comienzas a andar por fe y no por vista. Y cuando comienzas a andar por fe, la gracia comienza a destilar sobre tu vida. A mayor gracia, mayor nivel de bendición. Y a mayor nivel de bendición yo tengo más, no solamente para disfrutar, sino para dar. Por eso a Satanás no le importa cuántas canciones tú sabes. No le importa cuántas veces has venido a la iglesia, sino que le importa que tú no recibas fe en tu corazón. Le preocupa cuando tú escuchas diariamente la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú crees la palabra de Dios, o cuando escuchas un mensaje ungido. Satanás se opone a eso. Porque sabes que si tú oyes la palabra de Dios, eres un candidato a creerla. Y si tu corazón se hable para creer la palabra de Dios, fe vendrá a tu corazón. Y si viene fe, viene bendición. Si viene fe, viene bendición. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para el que cree, todas las cosas le son posibles. Para el que cree, le es posible. Vamos hoy a ver algunos pasajes de la Escritura donde vamos a ver una fe grande. Digan conmigo, fe grande. El Señor deja esos pasajes para que tú tengas una visión de lo que una fe grande puede hacer. Y vamos a ver cómo llegar en el proceso de Dios a tener esa fe. Porque Jesús es el autor de la fe. Y también el consumador, el que la empieza, el que le da su proceso y el que la finaliza. Supongamos que este edificio donde está fue hecho por el arquitecto Pepe. Pepe lo ideó, Pepe hizo la maqueta, hizo los planos, trajo su empresa, se tomó su tiempo, trabajó, perfeccionó y arregló este edificio y lo culminó. Entonces el autor y consumador de este edificio es el hermano Pepe. Arquitecto e ingeniero civil todavía. De la misma manera, el Señor Jesús es el que ha diseñado tu fe. Él ya sabe a dónde llegar con tu fe. Él sabe cómo edificarla, cómo perfeccionarla, cómo fortalecerla, cómo purificarla, para que tú tengas una fe que agrade a Dios Padre. Y para que por esa fe, sus propósitos se cumplan en ti y a través de ti. Y yo tengo una buena noticia de parte de Jesús por las palabras que le ha puesto en mi boca en esta noche. Él te dice, hijo, hija, yo quiero para ti una fe grande. Una fe grande. Porque grandes cosas quiero hacer contigo. Grandes cosas quiero hacer contigo. Quiero que seas mi aliado, mi socia, mi socio, en que esa fe se desarrolle en tu vida. No va a ser de un día para otro. Es un proceso en cada uno de nosotros. No es de un día para otro que tú plantas una semilla y al otro día vas a ir a buscar los tomates para la ensalada. Supongamos, plantaste la semilla de tomate, hoy la ayornaste, le pusiste su humedad, sacaste la maleza, preparaste la tierra y al otro día le dice, vieja, mañana tenemos tomates para la ensalada. No, 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 eso no es así. Bueno, lo mismo pasa con la fe. La fe es sembrada en nuestro corazón en la forma de una semilla, como vamos a ver en esta noche. Y eso tiene un proceso, un proceso que es paulatino y constante. Yo puedo, por causa de mi ignorancia y mi falta de conocimiento en lo que Dios está haciendo en mí, puedo ser una persona que interrumpa el proceso o lo haga más largo. Si usted siembra una semillita y deja que le crezca maleza y no humedece la tierra y cuando está más grandecita la plantita tampoco le pone un tutor, no se preocupa si se apesta, si le vienen hongos, entonces además de un descuidado usted no va a comer tomates ni en el día del golero. Pero si usted es aprehensivo con esa semillita y está ahí al lado cuidándola y proveyéndole el alimento necesario para que se desarrolle, usted va a comer unos buenos tomates y se va a alegrar y va a dar gracias a Dios por esos tomates y se va a satisfacer y va a invitar a su vecina. Todo eso con una semillita de tomate. De la misma manera pasa contigo. Invierte en la vida del Espíritu. Invierte en tu corazón. Provoca en tu vida la determinación de que vas a tener una fe grande. Los que siembran para el Espíritu, del Espíritu recogerán vida eterna y bendición. Pero los que están enfocados en sembrar para su carne, para sus codicias, para su olgarzanería, los que están enfocados en sembrar para contiendas, celos, pleitos, para las cosas que le agradan a tu carne, las cosas de este mundo, pues entonces lo que va a crecer es chircas, cardos y espinos en tu vida. Y vas a ser como un erizo, nadie te va a querer abrazar. Pero si tú, en lugar de sembrar para la carne, siembras para el Espíritu, en lugar de cosechar muerte y corrupción, vas a cosechar vida eterna y bendición. Y donde quiera que vayas, vas a hacer bendición. Hay gente, mis amados hermanos, que todo lo que toca, trae bendición. Porque está bendecido. Te bendeciré y serás bendición. Pero ojo, le dijo Dios a Abraham, un hombre que fue llamado el padre de la fe. No se lo dijo a Peteco. Al padre de la fe te dice, te bendeciré y serás bendición. Es que cuando tú estás bendecido, tu cara bendice, tus palabras bendicen, tu mirada bendice, tu caminar bendice, tus acciones bendicen, tus reacciones bendicen, tus oraciones bendicen, tú tocas algo y bendito es, porque la bendición y el bendecidor viven en ti. Y para eso necesitas fe grande. ¿Alguien diga conmigo, fe grande? Fe grande. Vamos a ver ahora pasajes de la Escritura donde Dios dice, esto es una fe grande, imítenla. Ustedes saben que Dios manda a que imitemos la fe. ¿Sabían eso? Entre otras cosas dice, sujétense a sus pastores porque ellos velan por sus almas. Y si te mueres primero que el pastor, también el pastor va a velarte, pero no solamente el alma. Pero tú tienes que sujetarte a tu pastor o a los líderes de la iglesia porque ellos velan. Ahora, si no velan, no oran por ti, no doblan sus rodillas por ti, no sé si es pastor o no sé si realmente se importa por ti, pero cuando hay personas, cuando hay un liderazgo y hay un pastor o un grupo de pastores que está cubriendo la iglesia con oración continuamente y velando y llamándote la atención cuando ves que te vas a descarriar o vas a dar un mal paso y está despierto por tu vida, aunque tú no te des cuenta, entonces sujétate porque ese pastor o ese siervo o esa sierva de Dios te ama. Pero no solamente dice que te sujetes porque ellos velan por tus almas, sino que dice miren cuál sea el resultado de su vida espiritual, de su conducta. Miren cuál es el resultado de su vida espiritual, de su conducta. Cómo habla, cómo es, cómo actúa, cómo reacciona, qué está ganando con lo que hace, beneficia a otros o no, o se está hundiendo con lo que está haciendo. Dice, consideren las conductas de aquellos líderes y si ven que son conductas correctas que devienen de una vida espiritual sana, bueno, tienes un buen ejemplo. Y al final dice e imitad su fe. Digan conmigo, la fe se imita. Vamos hoy a ver una fe grande para imitar una fe grande. No es el pastor, pero es un centurión. Vamos a leer las escrituras. Lucas, capítulo 7. Vamos a comer. Las invito a comer. Dios ha aderezado una hermosa mesa espiritual en esta noche delante de tus angustiadores que deben de estar por allá lejos mirando porque hay escoltas de ángeles aquí en Derredor Nuestro. Y desde allá miran los demonios enfurecidos. Otra vez le va a hablar de fe. Otra vez le está fortaleciendo la fe. Yo toda la semana laburando para robarles la fe para que vivan como cualquier ciudadano de esta tierra y este viene. Hoy leí en el Salmo 25 que David le decía Señor Tú sabes que hay muchos que me odian y que quieren destruir mi vida. Guárdame Señor. Y yo digo eso es para mí Señor. Bien. Vamos a Lucas capítulo 7 verso 1. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum. Capernaum era donde el Señor tenía su casa. El centro de su ministerio estaba en Capernaum. Capernaum si ustedes leen bien la escritura mientras Jesús estuvo en la tierra él se crió el Nazaret etcétera etcétera pero después él se movió a Capernaum de manera que hay algunos lugares de la Biblia donde la llaman su ciudad. su ciudad porque él tenía allí el centro de su ministerio. Él entró a Capernaum recordemos que en aquel tiempo se entraba a una ciudad porque las ciudades tenían murallas en su derredor. Versículo 2 ¿Qué pasó cuando entró a Capernaum? Pues bien el siervo de un centurón centurión a quien este quería mucho estaba enfermo estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos no le envió unos viejitos sino le envió lo que se llamaban ancianos eran personas maduras dentro del pueblo y hombres de referencia y a través de estos ancianos judíos el centurión que era una especie de capitán romano que tenía a su cargo 100 soldados este hombre era un un capitán del ejército romano por tanto era un gentil un no judío y a través de estos amigos los ancianos le envió al señor esta solicitud de que sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole este centurión es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no está perdón pero cuando ya no estaban lejos de la casa o no estaban muy lejos de la casa resulta que evidentemente el centurión los vio y le dijo a través de unos amigos señor no te molestes no soy digno que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano que pidió este centurión una palabra pidió una palabra porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo digo haz esto y él obedece y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía dándose vuelta le dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe digan conmigo tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo al siervo que había estado enfermo bien el señor alabó la gran fe de este hombre que ni judío era él se maravilló y digo y dijo a la gente ni aún en Israel ni aún los judíos que se suponen los que tenían la ley de Dios tienen la fe que tiene este hombre ahora vamos a ver algunas de las características de esta fe grande que maravilló el señor y aprendamos los elementos que la hicieron grande a esta fe aprendámoslo para nosotros y tengamos nosotros una fe grande también yo veo algunas cosas pero principalmente he escogido tres tres cosas para que ustedes mediten en ellas la primera es amor amor la biblia dice que en cristo jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo sino la fe que obra por amor fe que obra por amor si no hay amor que impulse la fe esa fe no sirve no sirve de nada la fe tiene un combustible que es el amor el apóstol Pablo dijo a los gálatas ni que tú te circuncides como los judíos ni que andes incircunciso como los gentiles sirve de algo no se preocupen por esas cosas externas sino de que tengan un corazón lleno de amor y que tengan la palabra de Dios y confíen en ella y se muevan por esa palabra y actúen y oren y vivan por esa palabra de fe que ustedes recibieron se los digo de esta manera en aquellos tiempos en el antiguo pacto en el antiguo testamento todos aquellos que estaban en pacto con Dios descendientes de Abraham eran llamados israelitas y los israelitas como señal visible que tenían un pacto con Dios eran circuncidados al octavo día es decir el prepucio del pene del hombre era quitado como señal de que ese hombre ese hombre propiamente era descendiente de Abraham de Isaac de Jacob era un israelita y que estaba en pacto con Dios a través de la ley de Moisés todos los que no eran circuncidados a israelitas se les llamaba incircuncisos y eran llamados gentiles es decir no judíos los judíos confiaban que eran aceptos por Dios porque tenían un pacto con Dios y además que eran circuncidados ellos estaban orgullosos de su religión pero el apóstol Pablo escribió a los creyentes gálatas la mayoría de ellos gentiles no se preocupen por ser aceptados por Dios como los judíos que dicen que tienen un pacto con Dios y que circuncidan no pongan la confianza en esa religión porque esas cosas no sirven de nada delante de Dios fueron mandadas por Dios en el antiguo testamento pero quedaron perinidas quedaron caducas desde el momento en que vino Cristo Jesús y lo que cuenta en Cristo Jesús ahora delante de Dios es esto la fe que se mueve por amor este centurión tenía ese amor que motivaba a su fe note bien lo que dice la escritura él tenía un siervo a quien quería mucho digan conmigo quería mucho por cuanto lo quería mucho él trató de buscar todos los recursos todos los recursos a su disposición para sanar aquel centurión que hace una madre cuando su hijo está enfermo cuando su hija está enfermo que hace un padre buscan todo tipo de recursos no dicen ah no tengo que andar saliendo a buscar recursos a esta altura de la vida no no yo tengo mucho que hacer que se muere que venga otro no dice eso una madre o un padre en su sano juicio sino que busca hasta los últimos recursos tiene una motivación que sobrepasa todas las adversidades la falta de dinero que nunca subió un avión para llevar a su hijo a operar en otro país no le importa que no conoce el idioma si allí hay una solución esa persona por amor se mueve y actúa al punto de conseguir aquello que le hace o que considera que le hace bien a su hijo ¿correcto? este centurión hizo lo mismo él dice que por amor a ese siervo que él quería mucho fue que se movió para acercarse a Jesús con su petición él tenía fe claro que tenía él creyó él creyó que Jesús lo podía sanar pero lo que motivó buscar ese recurso fue su amor por su siervo pero no solamente tenía amor por su siervo sino que tenía amor por los judíos de alguna manera él amaba a Jesús porque Jesús era judío él amaba a Jesús aunque atientas amaba a ese pueblo judío de tal manera que en su tiempo de estadía en Israel a donde el imperio romano lo había asignado les edificó una sinagoga para que el pueblo se reuniera donde él estaba o en el lugar donde él había puesto ese centro de cultos amaba a su siervo y amaba al pueblo de Dios amaba al pueblo judío entonces el amor es la clave para que una fe grande pueda anidar en tu corazón en las semanas anteriores yo les dije no puede una fe grande no puede la fe de Dios habitar junto al resentimiento no puede habitar junto a la amargura la falta de perdón al pesimismo a la bronca a la violencia no es el hogar de la fe ese el hogar de la fe es el amor cuando hay un corazón que ama hay una fe fuerte hay una fe firme porque lo que motiva a movernos por fe y a creer es amor por aquella persona por la cual voy a interceder y amor ante quien voy a interceder este centurión tenía las dos cosas amor por quien se ponía en la brecha el criado que quería mucho y amor por el pueblo judío de donde venía Jesús como nacionalidad natural de aquí abajo porque sabemos que Jesús es Dios hecho carne pero él no nació en cualquier pueblo sino que nació en el pueblo judío Jesús era judío lo crucificaron los romanos porque los judíos se los entregaron para que lo crucificaran aún en la rebeldía del pueblo judío nos fue una bendición para nosotros porque ellos llevaron a Jesús a la cruz para que por su muerte y su resurrección no solamente alcanzase al pueblo que vino a los suyos vino que no le recibieron ni le amaron ni creyeron en él pero hoy la salvación está abierta a toda la humanidad a todos los que allí invocan de veras y creen en Jesús allí les alcanza la bendición de Dios sean gentiles o sean judíos sean circuncisos o incircuncisos o sea que amor es la clave yo te pongo este ejemplo tú puedes estar orando por tu esposo que no es creyente tienes dos maneras de orar o ora porque no lo bancas más y te tiene patilluda o oras porque amas su alma porque amas esa persona y está perdida y se va al infierno a pesar de todo lo que te ha hecho lo amas y sabes que en su necedad en su falta de conocimiento ha hecho todo lo que ha hecho inclusive te ha lastimado te ha humillado y ha vivido lejos de ti aunque vive contigo vive lejos de ti sin embargo por cuanto amas esa alma tú oras por ella y te mueves a pedirle al Señor quizás la enfermedad de tu esposo es la ceguera espiritual la sordera espiritual y te mueves por amor a Dios y por amor a esa persona porque Dios es deshonrado a través de ella te mueves a pedirle con fe al Señor Señor tan solo di la palabra y mi marido se convertirá una cosa es que tú quieras tener una iglesia grande y afectar multitudes para tener estatus o dinero o jactarte de que tú eres un gran siervo una gran sierva de Dios y otra cosa es mirar la multitud como Jesús la miraba que estaba dispersa y que más dice desamparada como ovejas que no tenía pastor cuando tú miras a la gente como anda dispersa desamparada sin guía en la vida ciegos que guían a otros ciegos dentro de la multitud y que caen en el pozo y tienes compasión de esa gente y comienzas a rogar para que se conviertan comienzas a rogar para que Dios te dé un corazón conforme al de él para apacentarlos y para cuidarlos y para dar tu vida por ellos eso es otra cosa porque es el amor por esa gente porque te duele el estado de tu nación de tu ciudad de la gente que vive en ella aún te duele los que hacen barbaridades los que están presos los que están enfermos los viejos los jóvenes las prostitutas los homosexuales y tu corazón se compunge por ellos y no para que tú seas el el mandamás de todos ellos y tú seas reconocido porque no se trata de un tema de ego personal ahí sino que lo haces por amor y es el amor que te impulsa a decirle padre tan solo di la palabra y Uruguay se convertirá tan solo di la palabra y mi ciudad caerá a tus pies de rodillas y te reconocerá tan solo di la palabra para que tu pueblo se una y puedas recibir aquellos que están apartados y alejados de ti y los disipulen y comienzas a orar y es el amor lo que te mueve entonces estás creando el ambiente correcto para que la fe que tienes se mueva esté impulsada motivada en sus intenciones por amor ahora si tú tienes una intención dentro tuyo de altivez porque hay algunos por ejemplo que no es que quieren la unción para servir más y mejor a Dios no quieren la unción porque la codician como la codició un tal Simón un mago que se había convertido aparentemente y cuando vio que Pedro por la imposición de las manos impartía la unción del Espíritu Santo quiso comprarla él no no fue motivado por la fe sino por la codicia él dijo te compro che está bueno eso les imponen las manos la gente hablan otros idiomas sanan los enfermos libertan a los cautivos por ese espíritu que viene yo quiero lo mismo para que a quien yo también le imponga las manos y me pague le dé lo mismo ¿cuántos están aquí? fue la codicia fue una mala petición pedís y no recibís porque pedís mal pedís para gastar en vuestro deleite pero el que ama no anhela la unción por esas cosas el que ama anhela la unción porque sabe que es pobre y no sabe cómo dar respuesta a las necesidades de las personas reconocen la unción la única fuente de sabiduría y de poder de ciencia de inteligencia y consejo para poder ayudar a la gente cuando uno pide esa unción que lo llene que lo abarrote que lo posea que lo unja de pies a cabeza es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para que mucha gente sea beneficiada esa petición cuando es con fe y cuando es con ese corazón con ese amor entonces esa petición es respondida ¿cuánto van entendiendo? entonces una fe grande consta de tres cosas básicamente la primera es amor digan conmigo amor bien vamos a la segunda podría extenderme mucho hablando de eso pero espero que les quede bien claro el concepto vamos a la segunda el reconocimiento de la autoridad de Dios eso es lo segundo el centurión dijo yo soy un hombre en autoridad y digo a mi criado ve y va y digo a aquel soldado soldado corte el césped de la casa y el soldado va y lo hace corte el césped del batallón del regimiento y va y lo hace soldado a las tres de la mañana haga guardia en la esquina con una mano en el pecho y cantando el himno y el soldado tiene que ir a hacer el centurión dijo yo soy un hombre que estoy bajo autoridad porque soy centurión por encima hay capitanes y por encima hay este generales hay coroneles hay mayores y yo estoy bajo la sujeción de ellos me guste o no me guste yo voy donde ellos me envían de la misma manera yo tengo esclavos tengo servidores le digo ordeñe la vaca servidor y el servidor va corriendo a ordeñar la vaca cocina la leche hágame un cafecito con leche servidor y el servidor va y dijo si yo que soy un ser humano que estoy bajo autoridad y obedezco y que otros están bajo mi autoridad y obedecen señor tú eres un hombre de autoridad tú eres un hombre de autoridad tan solo da la orden tan solo di la palabra y mi criado sanará mis amados esto es un punto muy importante que ustedes sepan si tú quieres tener una fe grande tú debes de entender que a quien le vas a solicitar tu petición al señor jesucristo es el más grande una fe grande está depositada en un dios grande y ese dios grande se llama jesús de nazaré nuestro dios nuestro señor y nuestro rey no le vas a pedir al hijo de la vecina te estás acercando aquel que tiene el poder sobre los cielos sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar aquel que hizo las pléyades la osa mayor la osa menor las constelaciones la cruz del sur todas ellas fueron creadas por su inteligencia y su sabiduría y tú no te acercas a un pichicho no te acercas a un dios de palo ni de yeso te acercas es aquel creador de los cielos y de la tierra que te dice pídeme y te daré búscame y me hallarás golpea y te abriré aleluya una fe grande descansa en el poder y en el dominio de la persona más grande del universo creado se llama jesús dios todo poderoso él es un dios que no tiene no es un dios él es dios con mayúscula el dios verdadero que no tiene problemas que tiene toda potestad en los cielos como en la tierra en lo visible como en lo invisible no hay dificultades para él no hay dificultades para él no hay dificultades para él lo que para los hombres es imposible para dios es posible todo es fácil no solamente él no tiene dificultades sino que todo es fácil para él todo es fácil para él todo es fácil para él que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda mira tú que problema tenía el señor que es más difícil en realidad todo es fácil para él lo que está diciendo a mí tanto me da decir tus pecados te son perdonados levántate y anda que es más difícil para él nada tan fácil como decir levántate y anda es decir tus pecados son perdonados tan fácil como decir tu pecado es perdonado como decir levántate y anda no hay dificultades para él por eso cuando tú te acerques a él para tener una fe grande acércate con el amor con las motivaciones correctas en tu corazón que devienen de ese amor y acércate y dile tan solo di la palabra yo sé dijo Pablo a quien he creído yo sé a quien he creído yo sé a quien he creído yo sé a quien he creído no hay dificultades para él los mares los abre alimenta al pueblo con carne del cielo hace brotar agua de la roca sendas Dios hará aunque veas que hoy no las hay él obra de maneras que tú no puedes entender pero creele que logrará algunos se preocupan y cómo va a ser Dios y meditan mucho en cómo va a ser y lo hará de esta manera no de esta manera no y de esta otra y sacan conclusiones ese no es tu problema lo que él te pide es que le creas créele a Dios y él escogerá la manera correcta de actuar tu mente pequeña y finita como la mía saca conclusiones en cómo tienen que ocurrir las cosas pero Dios dice el cómo me corresponde a mí tu parte es creerme a mí me agrada tu fe no tus planes no tus propósitos no tus proyectos no tus ideas que me quieren ayudar eso no me agrada a mí yo eso lo sé muy bien dijo el Señor lo que a mí me agrada de ti es que cuando yo vea que tú me estás pidiendo algo me lo estás pidiendo con fe sabiendo a quién te estás dirigiendo vamos al punto número 3 de una fe grande el reconocimiento del poder y de la autoridad de la palabra Jesús y su palabra uno son es imposible que él mienta no hay para él ningún grado de error ninguna capacidad de poder errar lo que él dice eso es él es fiel él es verdadero su palabra y él uno son creer a Jesús y creer a su palabra una cosa sola es quien quiere tener una fe grande debe de saber que tiene que depositar su confianza en la palabra de Dios el Señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza podrías decir a este psicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería esto está en Lucas capítulo 17 verso 6 si tuvierais fe como un grano de mostaza que es tener fe como un grano de mostaza un grano es la semilla de la mostaza y la semilla en la Biblia representa la palabra una palabra por más pequeña que sea tiene en sí el poder y la autoridad para que realice las cosas más imposibles ustedes no crean que Dios hizo un discurso para hacer los cielos y la tierra no hizo un discurso para que tenga luz el universo él dijo simplemente sea la luz tres semillas de mostaza tiró tres semillitas de mostaza y fue la luz y miren cómo funciona el Señor Jesús no hizo un gran discurso de una hora para callar el viento el mar y la tempestad simplemente dijo calla y enmudece él no hizo un gran discurso para echar fuera una legión de demonios una legión romana equivalente tres mil y seis mil demonios vamos a hacerle precio al gadareno cuatro mil quinientos vio cuando te dicen sale seis mil no pero yo le pago cuatro y bueno repartamos la diferencia y se lo vendo a cinco vamos a ponerle cuatro mil quinientos entre tres mil y seis mil a cuatro mil quinientos demonios el Señor no le hizo un discurso solamente dijo una palabra con dos letras id y le señaló un hato de cerdos eso es una semilla miren el poder que tiene una semilla para resucitar a un hombre de cuatro días muerto Jesús usó apenas un par de semillas Lázaro ven fuera tres semillas de mostaza si tuvieras fe como un grano de mostaza si tuvieras una palabra tan pequeñita como ven se acuerdan cuando el Señor caminó sobre las aguas que los discípulos no sabían si era Jesús o un fantasma y Pedro dijo si eres tú Señor manda que yo vaya y que haga lo mismo o que tú que vaya por arriba porque no había un puente entre él y Jesús y el Señor dijo ven ven con solamente ven Pedro comenzó a caminar sobre las aguas le pagó el boleto para que camine sobre las aguas ven el centurión tenía esa capacidad de reconocer de reconocer la autoridad que había en las palabras de Jesús tener tu palabra es tener tu persona y yo no soy digno que entre tu persona bajo mi techo pero tan solo di la palabra y mi criado sanará solo di la palabra y mi criado sanará cuando tú te acerques al Señor reconoce el poder que hay en su persona ¿a quién te estás refiriendo cuando te acercas a pedirle un milagro? y dile Señor yo no merezco no merezco ni que me escuches porque yo he pecado contra ti desde mi juventud he sido un rebelde he andado lejos de ti no soy digno que venga tu persona ni haga un milagro pero si he hallado gracia y tienes misericordia y tu amor es constante por mí tan solo di la palabra y mi criado sanará tan solo di la palabra y un trabajo aparecerá tan solo di la palabra y el ser querido el hijo se convertirá tan solo di la palabra y me vas a usar aunque yo sea una persona que no me merezca que me uses porque yo no he dado un buen testimonio de ti pero Señor yo tengo que alimentar a este pueblo tengo que predicarle a esta iglesia hay un montón de personas que van a escuchar este mensaje a través de la radio tú prometiste he aquí yo pondré mis palabras en tu boca y te guardaré en el hueco de mi mano Señor tú dijiste eso tan solo da la orden para que esa palabra se cumpla en mi vida y yo voy a hablarle las palabras de tu boca a tu pueblo y tu pueblo se alentará se animará su fe será más fuerte y tendrán una fe grande para agradarte a ti y bendecir a muchos y eso es lo que el Señor está haciendo esta noche tan solo da la orden a través de tu palabra bien vamos a finalizar gracias a Dios porque ya venía porque ya venía tan largo la cosa ahora el Señor hace por su palabra todas las cosas y cuando vamos por una palabra por pequeña que sea esa palabra que llega a nuestro corazón y que nosotros creemos dice la escritura que la tenemos que pronunciar la tenemos que creer con el corazón y proclamarla con la boca la Biblia dice que cuando andamos por esa palabra y descansamos en esa palabra y nuestros pensamientos están condicionados por esa palabra dice la escritura que por fe andamos y no por vista ¿qué significa andar por fe y significa andar por vista? andar por vista significa andar por el mundo de los sentidos las informaciones que vienen a nuestra mente proporcionadas por nuestro sentido eso es andar por vista no es que la vista está mal por favor si no tuviésemos vista no hubiésemos venido hoy acá no hubiera manejado un vehículo si no tuviese vista no sabría dónde hallar la iglesia hubiera tenido que depender de otras personas no está mal la vista y nosotros nos movemos por vista obviamente pero eso no aplica para nuestro caminar espiritual una cosa es nuestro caminar natural y otra cosa es nuestro caminar espiritual por nuestro caminar espiritual nosotros no andamos por vista aunque es buena para que no choquemos para que no tropecemos y para que nos podamos dirigir en la vida pero para la vida espiritual nosotros tenemos que andar por fe y andar por fe es andar por lo que Dios dice no por lo que me informan mis sentidos tú puedes ver las circunstancias muy adversas a los ojos tuyos pero sin embargo Dios dice que esas circunstancias van a ser de gran bendición para tu vida hoy atendí a un joven que su esposa se ha ido de la casa y hoy le dio la noticia y le dijo mira estoy cada vez mejor cuando no estoy contigo que terrible alguien puede decir conmigo que terrible y este muchacho estaba quebrado porque el dijo bueno se va a ir por un tiempo va a recapacitar yo estoy orando por ella Dios va a hacer la obra en ella pero ella le dijo es más ni estoy arreglada contigo ni voy a cambiar de posición ya empezó a hablar para el futuro ni voy a cambiar ni te voy a querer más anda pidiendo el divorcio ahora eso es lo que esa muchacha ve pero para el que cree no tiene que andar por lo que ella habla ni por lo que ella dice porque poderoso es Dios para cambiarle el corazón poderoso es Dios para renovar su mente poderoso es Dios para que tenga un encuentro con él y poderoso es Dios para que ella perdone a la verdad la gente naturalmente vive de un modo egoísta siempre pensando en sí mismo cómo le van a funcionar mejor las cosas a ellos y que el mundo se caiga a pedazos qué importa el mundo qué importa qué importa su hija pequeñita que necesita también estar con su padre qué importa el corazón de ese padre que está quebrantado no importa nada lo que importa es que ella está mejor y no va a cambiar dice ajá así que no va a cambiar y yo le digo y yo le digo y tú crees eso y ahí él se puso a decirme qué le crees más a tu esposa o a Dios a quién le crees si tú andas por vista y por tus sentidos todo está mal pero si tú andas por fe todo está bien a tus ojos hoy es el peor día pero a la fe quizás es el mejor día yo siempre me admira la vida de José cuánto hablo acerca de la vida de José es una inspiración el patriarca José José dice que estaba esclavo había sido vendido por sus hermanos estaba acusado injustamente por su ex patrona que quiso arrastrarle el ala y como él no quiso adulterar lo acusó y lo metieron preso si usted mira con los ojos humanos usted va a ver que con los ojos humanos José era un pobre desgraciado no era dueño ni de su vida sino que como había sido vendido como esclavo su vida estaba en las manos de Potifar además estaba en las manos de alguien a quien le habían dicho se cargó tu mujer que era el jefe del capitán era jefe y capitán de la guardia del faraón o sea el tipo tenía la facultad de cortarle la cabeza y quedaba por eso ¿cuántos están aquí? uno mira con los ojos naturales y uno dice pero pobre tipo debe de estar re amargado preso además sin embargo Dios que sabe y ve todas las cosas miren lo que decía de José más Jehová estaba con José y todo lo que José hacía lo prosperaba en su mano y fue José varón próspero oígame bien ves a un esclavo metido injustamente cerca de que le corten la cabeza ¿y qué ves Aldo? y yo veo un pobre tipo y Dios dice yo veo que este varón es próspero yo veo que todo lo que él hace lo voy a hacer prosperar en su mano ¿alguien está acá? ¿cómo ves tu situación tú? si tú eres fiel a Dios y amas a Dios todas las cosas ayudan para tu bien aunque por vista todo parezca que va a mal lo que tú te tienes que asegurar es que amas a Dios que Dios está en el primer lugar que su palabra está en el primer lugar que la comunión con él es tu delicia ámalo a él créele a él mantente fiel a él y deja que el mundo sea conmovido aunque la tierra sea removida aunque los montes se traspasen al mar si tú estás confiando en lo que él dice debes de saber que pese a lo que ves todas las cosas te están ocurriendo para tu bien ahí vemos a Gedeón Gedeón estaba tratando en la criba de sacar la paja del trigo y escondiéndose de los madianitas y se presenta el ángel del señor y le dice ¿qué tal? varón esforzado y valiente varón y forzado y valiente le dijo el ángel y este andaba escondiéndose de los madianitas tratando de esconder el poco trigo que había cosechado yo si fuera Gedeón le hubiera me estás cachando sin embargo Dios ve las cosas diferentes de lo que tú ves porque Dios no mira lo que mira el hombre tú miras lo que está delante de tu nariz más Dios mira el corazón tú dices este matrimonio ya no sirve para nada no está todo terminado ya se terminó ya no existe más ya fue cenizas quedan donde hubo fuego tú crees eso porque tú caminas por tus sentidos por lo que tú ves por lo que tú oyes pero Dios puede estar viendo una cosa muy diferente a tal punto que Dios le dice a través de Pablo a los romanos hey tú quién eres para criticar al criado ajeno si este es un siervo de Dios y está caído no te creas que Dios no lo puede levantar a tus ojos está caído pero para Dios puede estar en pie y si no está en pie poderoso es Dios para ponerlo en pie así que déjate de hablar de la realidad de tu consiervo por fe andamos por fe en qué en lo que Dios dice tú no tienes que preocuparte ni lo que dicen los demás de ti hay gente que está muy enojada por lo que hablan los demás de ellos están preocupados en sus apariencias en qué piensan los demás si le sacaron el cuero si no le sacaron el cuero si hablaron bien si hablaron mal si en motivo de conversación entre mate y mate y se preocupan de cómo piensa el otro de sí tú no te preocupes por lo que dicen los demás de ti preocúpate por lo que Dios dice de ti preocúpate por lo que Dios dice de ti si tú quieres saber quién eres tú pregúntale a Dios porque a tus propios ojos te puedes ver vil y lo menospreciado de este mundo pero a los ojos de Dios puedes ser el candidato para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo no importa cuánto te han descalificado ni te importes cuán vil y menospreciado te sientas porque a los ojos de Dios es cosa ligera que tú seas un instrumento para bendición de muchos si yo voy a pensar en la historia y en mi pasado y en lo que han comentado de mí nunca estaría sirviendo a Dios pero yo no creo al informe de la vista ni de la mía creo mucho menos confío en lo que ven los demás yo no me creo ni a mis propios ojos que voy a creer a los tuyos yo le creo a la palabra que ha salido de su boca y la palabra que ha salido de su boca es poco es para mí que tú seas un buen siervo es cosa ligera a mis ojos que tú estés de pie que yo ponga mi unción mis palabras en tu boca y que seas un instrumento en la tierra para que los demás oigan mi voz a través tuyo en estéreo Dios habla a través de ese hombre ¿por qué? ¿porque tiene habilidad para hablar? no porque ese hombre le creyó a Dios que Dios podía usarlo mire desde que yo en la Biblia veo que Dios usó a un burro para un mensaje yo digo yo soy pero mira Gardel con guitarra eléctrica el profeta Amos dijo si el león ruge ¿quién no temerá? y si Jehová habla ¿quién no profetizará? pero hay que creerle los incrédulos no pueden ser instrumentos en las manos de Dios si ellos andan por vista ciertísimamente no van a ser usados por Dios yo yo estoy para que me ayuden eso es lo que tú ves yo yo estoy para que me den eso es lo que tú ves yo yo estoy para que me tiendan una mano yo estoy en la lona eso es lo que tú ves y lamentablemente crees lo que ves pero si tú crees lo que no ves crees lo que Dios dice ciertamente diga al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy diga al pobre rico soy diga al pobre rico soy diga el torpe sabio soy por lo que Dios por su gracia hace en mí y a través de mí aleluya ¿cuántos quieren tener una fe grande? digan amén señor concédeme la gracia de tener esa fe miren el apóstol Pablo le dice a Timoteo Timoteo no hagas caso a fábulas y cuentos de viejas lo dijo Pablo no se enojen conmigo cuando lleguen al cielo ustedes arreglan cuentas con Pablo parecería ser que en el tiempo de Timoteo había gente que andaban creyendo y vieron esas cuentos que se van retransmitiendo y toman tiempo en contarlo y en creerlo y al último terminan aceptándolo como si fuera verdad Timoteo así no se edifica la iglesia no hagas caso a las fábulas a los cuentos a los dimes a los diretes porque eso de nada sirve porque la edificación de la iglesia es por fe es decir la iglesia se edifica internamente le hace el hogar a la fe para que ella habite en su habitación la iglesia es edificada para ser llena de fe y es por la fe en su palabra que eso ocurre de nada sirve cuentos y fábulas más bien la edificación de la iglesia que es por fe una iglesia crece se edifica y se fortalece por fe si no hay fe no hay crecimiento y edificación de la iglesia no basta solamente que le hablemos a medio mundo para que la gente se congregue hay que creerle a Dios yo quiero que ustedes se congreguen ¿saben para qué? no para sacar pecho porque es necesario que se congreguen porque Dios manda no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre el diablo trabaja todos los días las 24 horas para robarte la fe pero aquí Dios te la fortalece la alimenta la hace cada día más consistente más fructífera es importante congregarse por tanto oramos con fe todas las semanas para que ustedes tengan la fortaleza para congregarse quizás ustedes tienen el querer congregarse pero no tienen el poder pero Dios te promete poner en ti el querer y la facultad de hacerlo el poder para hacerlo entonces rogamos para que el pueblo se congregue y además que sea disipulado que sea restaurado que sea perfeccionado para la obra del ministerio y como es Dios el que hace todas las cosas pues entonces oramos con fe y Dios responde ¿me están escuchando? ustedes están aquí porque hay un grupo de líderes que oran por ustedes y le cree a Dios Pedro por más que quería estar con los discípulos él no podía porque lo habían metido en el calabozo de más adentro pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él Pedro por más que quería ser libre no podía pero la iglesia oraba intensamente y Dios envió ángeles para que le libertaran de sus cadenas abriera las puertas de la cárcel y pudiera venir a los hermanos cuando estaban orando ¿cuántos conocen esa historia? si no léala por favor ¿tuvo algo que ver Pedro en estar allí? no la iglesia oraba sin cesar por él y oraba no con tanta fe porque cuando se le da apareció Pedro no lo podían creer dice mira funciona porque todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá por tanto proponte ser persistente en tus oraciones como nosotros somos persistentes en cada semana en orar por ustedes para que ustedes sean libres de cadenas y de puertas de cárceles de opresión para que puedan congregarse y no solamente congregarse sino para que sean disipulados y estamos creyendo que no solamente disipulados sino también que sean perfeccionados para la obra del ministerio para que Dios haga una gran obra a través de ustedes todo eso lo estamos creyendo estamos creyendo que todo lo que el Padre nos da viene a nosotros es más que ni nosotros lo vamos a buscar sino que viene a nosotros y todo eso es por fe y mientras creemos Dios va edificando porque va añadiendo a la iglesia cada día a los que van a ser salvos y restaurando y perfeccionando a los que van a ser instrumentos de Dios para bendecir a muchos y todo eso ocurre por fe no por vista sino por fe una fe grande nace de un corazón puro y lleno de amor un corazón que perdona un corazón que no guarda rencor un corazón que detesta la incredulidad un corazón limpio la fe no fingida viene de un corazón limpio y ese amor que habita en ese corazón limpio empuja a la fe para que le cree a Dios por una palabra de modo que que cambie la realidad visible en la realidad que Dios quiere imponer ahí número dos una fe grande tiene la mirada puesta en un Dios grande en un Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos un Dios un Dios que tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y tercero una fe grande descansa en la palabra de autoridad que ese Dios todopoderoso nos ha entregado vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar unos por los otros lo que tú quieras que te venga a ti y no lo ores en esta noche óralo para que le venga a tu hermano cuando yo te he hablado de esta fe grande como la del centurión porque el mismo Dios que puso esta fe en el centurión es el que el autor y el consumador de tu fe o sea que Él lo puede poner en ti si es que tú lo quieres ¿por qué te ha venido ganas de tener una fe grande porque Dios es el que produce el querer por su palabra note esa palabra dice Dios produce Dios es productor y como todo productor usa la semilla para producir aquella planta y aquel fruto que quiere ¿es la voluntad de Dios que tú tengas una fe grande? sí ¿por qué? porque Él te ha enviado su palabra y te da el querer tener esa fe grande hoy ahora Él te da el poder para que la puedas tener y eso que tú tanto anhelas por ti comiénzalo a pedir ahora por el hermano que tienes al lado así que vamos a hacer duplas de oración de a dos y vas a orar con todo tu corazón ahora para que tu hermana tu hermano tenga esa fe que tú anhelarías para ti después de este mensaje ¿están listos? bueno tómese ahí una pareja haga compañerismo con con alguien señor unge este tiempo de oración tómese de la mano tómese de la mano ahí está póngase de frente tú por ejemplo así se toman de las dos manos concéntrese cierren los ojitos no se distraigan comiencen a orar de todo corazón señor yo oro en este momento para que un espíritu de gracia y de oración caiga en este lugar un poderoso espíritu de oración venga sobre ellos señor tú le has enviado tu palabra a tus hijos a tus hijas ahora unge este tiempo señor ponen ellos un ferviente deseo para orar en esta hora la convicción para orar en esta hora sabiendo que todo lo que pidieran al padre en la voluntad de él él lo dará señor trae 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 espíritu de oración ahora espíritu de gracia dale fe dale fe mientras oran señor dale espíritu de oración mientras oran señor satúralos ahora llénalos ahora en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús que se escuche señor agrade microorganismos mmm ya entonces si en el nombre recientemente se va el nombre en el nombre de jesús alto la lo que Oren, 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 oren. Nadie se distraiga. Si hay alguno que está sin orar, por favor, los líderes se acercan para orar por ellos. Trae, 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 Espíritu Santo, fe, 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 fe. Oh, Señor, llena de fe a esta iglesia. Dale una fe grande, Señor. Derrama espíritu de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Derrama espíritu de amor, Señor. Derrama revelación de tu autoridad. Revelación de tu persona, Señor Jesús. De cuán grande eres tú, cuán poderoso eres tú. Tanto en lo visible como en lo invisible. Derrama, 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 derrama. Derrama, 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 Señor, revelación. Aleluya, aleluya, aleluya. Más, 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 sin temor, sin temor. Más, 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 más. Llena este lugar, llena este lugar, Señor. Llena este lugar. 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 Llena, 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 llena. Llena, 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 llena Más, más, más No hay dificultades para ti, Señor Llena esta iglesia de fe Aún los que escuchan a través de la radio, Señor A través de la internet Que reciban fe, Señor Fe, 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 fe Fe de Dios Amor de Dios en sus corazones Revelación de tu autoridad De tu persona, de tu palabra, Señor Fe, 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 fe de Dios Desciende aquí, da esta iglesia El ser como Bernabé Llena del Espíritu Santo y de fe Llena del Espíritu Santo y de fe Que sean buenos tus hijos Buenas tus hijas Esa bondad que tú pusiste en Bernabé, Señor De modo que fue llamado hijo del Paracletos Hijo del Espíritu Santo Hijo del Consolador Señor Jesús Aleluya Aleluya Llena, 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 llena Que nadie se quede, Señor Sin tener en su espíritu una fe poderosa Fe que se imponga sobre su sentido, Señor Fe para hacer cosas grandes Fe para ministrarte, Señor Fe para adorarte Fe para recibir gracia en sabiduría, inteligencia Fe para servirte, Señor Fe de Dios Fe de Dios Fe de Dios Fe sobre toda esta iglesia, Señor Fe, 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 Fe Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor No importa lo que veo No importa lo que oigo Sé que lo estás haciendo Sé que lo estás haciendo, Señor Sé que lo estás haciendo Sé que lo estás haciendo Sé que lo estás haciendo Oren, 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 oren más Fe de Dios Todo espíritu de incredulidad Huya en esta hora Todo entendimiento entenebrecido Sé abierto Sé iluminado Todo oído espiritual cerrado Sé abierto Todo velo de incredulidad Sé rasgado Toda prisión De incredulidad De duda De temor ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Llena, llena, llena Perdona toda incredulidad Perdona toda duda En tu pueblo Perdona el andar por vista, Señor Perdónanos Perdónanos, Señor Límpianos de nuestros pecados Haz de esta congregación Una gente llena de fe, Señor Que vean tus milagros Diariamente en sus vidas Y a través de sus vidas, Señor Haz tu obra Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, Señor Haz tu obra, Señor Haz tu obra, Señor Haz tu obra, Dios ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, 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 más! Fortalece con poder, con poder. Dales el poder para creer la verdad de tu palabra, Señor, de manera sencilla. Da poder a este pueblo para creer la verdad, para creer la palabra, Señor. Todo poder que haya creído, le haya hecho creer la mentira. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo para creer mentira, todo espíritu de incredulidad, sale fuera en el nombre de Jesús. Todo poder que cautiva la mente, sale en el nombre de Jesús. Todo poder que ha venido para hacer creer el engaño, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu engañador, todo espíritu de mentira, fuera, fuera, quítate. Sal para siempre en el nombre de Jesús. Ahora, 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 Dios, ahora, Dios, el poder para creer la verdad, el poder para creer la verdad, el poder para creer la verdad en la iglesia. Poder para creer la verdad Que el poder del Señor esté para creer la verdad Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder para que la verdad se crea Se acepte, se viva, se hable Condicione nuestros pensamientos Nuestras conductas Señor En el nombre de Jesús Para que al abrir sus bocas Ellos hablen palabra de fe Allí donde están Señor Para bendición de muchos Aleluya Oramos todos juntos Con voz audible y decimos Padre Hoy nos hemos arrepentido De todo poder engañoso De toda incredulidad De toda duda En el nombre de Jesús Y tú nos has limpiado De todos nuestros pecados Y hemos recibido con beneplácito La palabra implantada en nuestros corazones Palabra de verdad Para creer la verdad Y caminar en ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Doy la bienvenida Al Espíritu Santo Como pasó con Bernabé Para que sea lleno del Espíritu Santo Y lleno de fe Lleno de fe Lleno de fe Lleno de fe Y lleno del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Lo recibo Señor Está en mí Vive en mí Y ha llenado mi vida Para la gloria tuya Y para bendición de muchos Amén Y amén Así dice la Biblia En el libro de Santiago Capítulo 1 Versículo 22 al 25 No es suficiente Con sólo oír el mensaje de Dios Hay que obedecerlo Si sólo lo oyen Sin hacer lo que dice Se están engañando a sí mismos Por el contrario El que se fija bien En la ley perfecta La que libera a la gente Y la pone en práctica En lugar de ser un oyente olvidadizo Será afortunado en lo que hace El que se fija bien Es un oír el mensaje de Dios Es un oír el mensaje de Dios Es un oír el mensaje de Dios